Música Era una noche tranquila Cuando la joven pareja se fue a dormir Pero entrada la madrugada Un fuerte viento Desató un albroto Las ventanas vibraban Y las paredes eran azotadas Por cualquier cosa que estuviera cerca Después de salir a revisar Y poner todo en lugar Donde causara el menor ruido posible Intentaron dormir otra vez Pero era algo complicado Cuando apenas se estaban cerrando los ojos Algún ruido fuerte descrispaba los nervios Pasaron así dos minutos con los ojos abiertos Esperando que el siguiente estruendo No los tomara tan desprevenidos De repente El ruido de un cristal roto Los asustó Más de lo que esperaba Se levantaron con prisa Para revisar Pero las luces no encendían No acostumbraban tener una lámpara a mano Así que tuvieron que caminar oscuras Hasta la cocina Tropezaban cada paso A pesar de que era un camino Que recorrían todos los días Al llegar el hombre Tomó el encendedor Y lo accionó Durante un rugaz segundo Frente a su cara Y como si fuese el reflejo Un espejo Un rostro Con la boca abierta Y vacíos ojos negros Le miraron fijamente Acercándose lentamente Como si quisiera fundirse con él Le pareció Un momento eterno En el que soltó el encendedor Y apretó fuerte la mano de su esposa Estaba seguro de lo que vio Pero no podía decir nada Para que su esposa No se asustara Debía de hacer algo ¿Pero qué? Eso Estaba ahí Observando Pero tampoco podía quedarse quieto esperando Cuando la cabeza Estaba a punto de estallarle De tanto pensar La electricidad volvió La luz de los aparatos de cocina Dieron suficiente iluminación Para ponerlo tranquilo Pues estaban completamente solos Pero después de eso No hubo tranquilidad ¿Qué era? ¿Por qué estaba ahí? Y lo más aterrador de todo ¿Volverá? ¿O ya estará en la casa de alguien más? La luz de los aparatos de cocina La luz de los aparatos de cocina La luz de los aparatos de cocina La luz de los aparatos de cocina